What's up guys, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy, caballeros, hablaremos de los desafíos de la semana 2 del pase de batalla o el pase de temporada de FIFA 20 Así que vamos a comenzar rápido, consejos, como hacerlo rápido para desbloquear todos los puntos Básicamente semana 2, el de bronce se hace solo, jugar dos partidos, 5 goles, forma física, 2 asistencias con delantero Prácticamente si ustedes jugaron FUT Champions o están jugando, llevan dos días jugando, se hace solo Semana 2, de plata, jugar un amistoso, con un amigo, pueden invitar a un amigo y se sale al minuto 1, que marcan un gol y ya 2 asistencias en squad battles en semi-pro, 4 goles en squad battles, estos dos los pueden hacer en un partido Y 3 victorias en cualquier modo de juego, inclusive pueden decirle al amigo que jueguen 3 partidos Juegan al minuto 5 y se sale su amigo, ustedes marcan gol y ya tienen este partido, este objetivo completado Y uno de los más difíciles, donde yo creo que mucha gente está preguntando La semana 2, como se puede desbloquear este objetivo, sobre todo el último, que seguramente es el que tiene más dudas Pero bueno, semana 2, anota con jugadores de la Bundesliga en 3 partidos de Rivals Portería embatida, en victoria de Rivals, con 3 defensores como máximo en la plantilla inicial Gana 2 partidos de squad battles en dificultad profesional Y gana un partido con un jugador de la Premier, Bundesliga, La Liga y Liga, es decir, de las 5 grandes ligas Así que yo les puse una plantilla que pueden copiarla y pueden hacer varios objetivos a la vez Que es anotar gol con jugadores de la Bundesliga en 3 partidos Aquí hay jugadores de la Bundesliga Y también esta plantilla incluye por lo menos un jugador de cada liga De la Bundesliga, de la Liga Santander, de la Premier, de la Serie A, de la Liga 1 Y ahora cuando habla de ganar, bueno más bien, que no te metan gol en victorias de Rivals Creo que es una victoria y te dice máximo 3 defensores Les recomiendo una de dos O juegan con línea de 3 O pueden poner algún medio izquierdo, medio derecho de lateral Que en este caso puse a Max Si tienen algún extremo izquierdo, Le Mans le puede dar 6 de Química Y yo puse sobre todo medios izquierdos que tengan defensa Por ejemplo, Max es uno de ellos 8-Boer o Hate-Boer Es otro de la Serie A Spinazzola tiene buena defensa para ser medio Atal también su versión IF Si mucha gente se hizo Acuña O ustedes siguen Acuña Me parece que sería la mejor opción para usar de lateral izquierdo con 7 de Química Entonces aquí hay algunas alternativas Pueden copiar esta plantilla, pueden cambiar jugadores No es a toda la Química Pero con 7 de Química van bien los jugadores Y finalmente La semana 2 Seguramente por esto entraron al video De cómo anotar un gol de Chilena Anota de Chilena en Squad Battles en dificultad semipro Así que vamos a ver cómo podemos marcar gol de Chilena Cómo desbloquear este objetivo Bueno, básicamente Para hacer un gol de Chilena Que en este caso es de tijera Hay que seguir unos sencillos pasos Les recomiendo que se vayan a Squad Battles Que usen la dificultad que pide el juego Que es la mínima que es semipro Porque no es tan fácil como hacerlo al minuto 10 Por eso váyanse con un equipo muy malo Y la dificultad semipro ¿Vale? Entonces Básicamente lo que tienen que hacer son Tres sencillos pasos La primera Es elevar el balón Con el joystick derecho de ambas consolas Ya sea en Play o en Xbox Creo que es R3 de las dos consolas Elevarla Se van a dar cuenta Y ya que está en el aire Vean cómo la elevo con Santicazorla Ya que está en el aire Ustedes van a apretar LT más el botón de disparo O L2 más el círculo Ya sean de Play o de Xbox Si se dan cuenta El juego Registra esta tijera Como chilena Recuerden No necesariamente tiene que ser una chilena Para que el juego la registre Como chilena Sino con tijera Les va a contar Con LT Más el botón de disparo Claves para que les cuente También este gol Si se dan cuenta Cuando dispara Las dos piernas Están en el aire Es importante Porque si no están en el aire Las dos piernas Seguramente les va a contar el gol Como volea Y ese desafío No lo van a poder completar Entonces básicamente es eso Elevarla con R3 Ya que está en el aire Aprietan el L2 Más círculo O LT Más el disparo Y así van a tener Mayor probabilidad De que les toque Que puedan desbloquear Ese desafío Les recomiendo Jugadores con 5 de skills Que tengan mucha agilidad Y mucha volea Y así desbloquean El desafío De fuegos artificiales No tengo el chilena Squad Battles Espero que les haya gustado Que les haya servido Sobre todo Dejen su like Suscríbanse Si quieren que suba Cada semana Consejos Para hacer más rápido Estos desafíos Y estamos a nada Desbloquear El último jugador Que en este sería Patsuo Espero que la próxima semana Ya lo desbloqueamos Y sin nada más Cargar Soy Clasino Que tenga Un excelente día Y nos vemos A la próxima Bye